Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Como es habitual en esta época del año, el Valle del Cauca está atravesando la segunda temporada de verano, y como consecuencia, la disminución de las caudales se presenta. Para contrarrestar esta situación, la CBC desarrolla actividades que permiten que los agricultores puedan superar estos periodos sin mayores contratiempos. Un turno de riego es una estrategia que nosotros adoptamos, además de ser contempladas en la resolución de otorgamiento de la construcción de aguas superficiales, para ayudar a los usuarios a que tengan disponibilidad del recurso hídrico durante esta temporada. Y entonces, pues nos permite que este recurso esté disponible en menor cantidad, pero de mucha utilidad para ellos. Los turnos de riego son diseñados en primera instancia por los funcionarios de la CBC que conocen la zona y las necesidades de la comunidad. Sin embargo, en manos de los usuarios están las modificaciones que deban hacerse y el cumplimiento de los mismos. Los usuarios juegan el principal papel allí, que es ponerse de acuerdo y validar nuestra propuesta de turnos de riego. Ellos inclusive pueden solicitar que modifiquemos este turno, porque no utilizan el agua, porque en las fechas ya están cosechando. Entonces, pues ellos pueden solicitarnos la modificación de ese turno y nos lo informan con anticipación, y nosotros hacemos las respectivas correcciones y la verificación de que eso se cumpla. Los turnos de riego, así como lo acaba de decir el señor, son muy buenos, porque siempre uno con los vecinos está de acuerdo con las aguas y no hay problemas. Un turno de riego es asignado de acuerdo a los canales de cada zona. Cada canal tiene un número establecido de usuarios y cada uno de ellos tiene un turno por fechas de acuerdo al área y al volumen de agua que tienen en concesión. Todo esto con un orden de acuerdo a las necesidades. Le asignamos el primer usuario, empezando por el último, que es el más damnificado normalmente en las concesiones de agua. Entonces, ahí le asignamos el primer turno. Seguidamente, después de que él cumpla el periodo de riego que puede, dependiendo del área y dependiendo del volumen de agua, puede ser tres, cuatro, cinco, seis, siete días, entonces sigue el segundo usuario, que es el que lo reemplazaría en esa escala y así sucesivamente hasta llegar al último usuario que sería el primero de la concesión. El establecimiento de los turnos de riegos, además de permitir que los productores tengan agua suficiente para sus cultivos, busca conservar armonía en la comunidad porque en ocasiones se presentan problemas por el abastecimiento del líquido. Algunos usuarios abusan, pasan más del tiempo o le dañan el trincho, porque en algunas situaciones normalmente hay que trinchar para obtener mayor cantidad de caudal de agua. Entonces van y desbaratan el trincho. Otros usuarios no riegan las 24 horas, sino que hacen turnitos de 8 horas y entonces el tiempo no les alcanza. Además de administrar los recursos naturales y de velar por su conservación, los funcionarios de la CBC están en la capacidad de contribuir para que las comunidades que hacen uso de ellos lo hagan de manera amigable con el medio ambiente. Nosotros siempre cuando nos damos cuenta de la temporada seca que está empezando, entonces empezamos a hacer los turnos. Ahora, por ejemplo, arrancamos en julio que se ha acentuado ya la temporada seca y vamos hasta noviembre o diciembre que presumimos que de pronto disminuya. Si continúa la temporada seca, nos tocará que seguir con los turnos hasta que esto cambie. Si desea más información sobre los turnos de riego en el municipio de Tuluá, comuníquese al teléfono 233-9710 de la CBC en Tuluá. El director general de la CBC convoca a los consejos comunitarios legalmente constituidos del departamento a la elección del representante y suplente de las comunidades negras al Consejo Directivo de la Corporación. Quienes aspiren a participar en la elección deberán presentar los documentos requeridos a más tardar el 12 de agosto de 2015 en la sede principal de la CBC, Carrera 56, número 1136, en Cali. Informes en el teléfono 331-0100. Dale a tu hogar la tranquilidad que se merece con una aplicación que te permite verificar la identidad de los funcionarios que llegan a tu puerta. Descárgala gratis en www.verificalo.com CBC también está en Verificalo de Positive ID. Verifica a nuestros funcionarios. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.